Hay un sueño que late, dentro de ti, dentro de ti, no te dejas dormir, sé subir, sé subir. Miren con quién estoy, es Lechi. Podemos primero ver lo diosa que estaba, un segundo es como que necesitaba hacer... Hola, soy Solín, te mando un besito. Bueno, ¿cómo estás primero? Bien, gracias. ¿Vos? Bien, ¿cómo fue la experiencia? Una experiencia maravillosa. Salimos de la serie, después entramos a hacer la gira y ahora es como que con el mismo ritmo nos metimos a hacer una película y como que no tuvimos tiempo para darnos cuenta de lo que estábamos haciendo. Pero siempre se trabaja con mucho amor y con mucha pasión, entonces los resultados son hermosos. A mí me encanta la película, soy fan. Yo seguro también, bueno, yo las amo encima. ¿Cuántos años tenés? 16. Con razón, 16 años. Ahora entiendo todo, yo decía... O sea que mirabas Violeta. Sí. Entonces es como que estoy tipo, quiero llegar a ver la película, estoy esperando el preestreno. ¿Qué pensás que los fans nos vamos a llevar de la película? O sea, ahí como lo top que nos va a llegar. Este, yo creo que, o sea, este cierre que experimentamos nosotros como el broche de oro que hace un rato hablábamos, creo que también es un cierre para toda la gente que estuvo mirando Violeta que es como que necesita más. Yo me acuerdo que cuando terminaba una serie tipo decía, no, quiero que siga. Y creo que la película es un poco eso, ¿no? Como decir, bueno, nos despedimos, pero nos despedimos con todo el amor. Y todo lo que no pudimos hacer hasta ahora, tipo, lo pusimos en alberí. ¿Y te gustó hacer cine? ¿Te gustaría seguir haciendo? ¿O te querés focalizar más en la música? La verdad es que ojalá vuelva a hacer algo así con tan buena gente, con un elenco tan hermoso y con un equipo técnico tan cariñoso. Este, sí, me encantó hacer cine, me encantaría volver a hacer. Pierna. Bueno, por eso te voy a poner una foto porque sos un amor y, bueno, necesito, necesito un recuerdo. ¿Vos miras que ahorita hay dos veces? Sí, más o menos, sí. Así que es como... ¡Ay, goya! No lloro porque estoy en público, chicos. ¡Ay, vamos, cante! ¡No llenace! Estoy con gente, así que no lloro, pero gracias, eso es un amor. Gracias a vos, Clara. ¿Sos un amor? No, vos también. Basta, chicos, basta. No, no, no perdidas jamás lo que sueño y se cumplirá.